Pero no es una mala inversión. Pero ellos, perdón Raquel, ¿viajan en económica o viajan en business? Yo creo que en business. No, yo te estoy dando los precios económicos. Sí, en business. Sí, ¿verdad? En business. Pero business es el doble. El doble. No sé, no sé, jamás viajado en business. Yo quiero agradecerle a la tonka una cosa muy importante. A ver. La primera vez que viajé en business en mi vida fue porque me mandaron con la tonka, si no me habrían mandado en económica. Muy bien, dice. Muy bien, yo lo tengo en Turquía. Yo lo tengo por contrato. Eso me lo enseñaron hace mucho tiempo. Perdón, eso lo aprendí de Raquel. De Raquel. Y me dicen, no, con plata, baila en business. No, por el contrato. El contrato. Pero viaje, el trabajo, viaje. ¿Ves? ¿Cuántas horas? Es que a nosotros en prensa no nos dejan esa regalía. Igual sí voy a renegociar, voy a tratar de incluir eso. Pero yo te ayudo. No, es que demasiado rico y gracias tonka. Fue una experiencia increíble. ¿Cuántas horas era turquiana? No, eran muchas horas. Y teníamos que llegar a trabajar, entonces se justifica. Sí, eso es verdad. Pero no hay que ir en primeras. Además, lo que gana el canal con usted es mínimo en un avión sola. El problema de ir en primeras es que nunca, nunca, nunca en tu vida quieres volver atrás. Es una cosa terrible. Así es demasiado maravilloso. Pero no se me ha vuelto a repetir. Mira, lo invito a ver las fotografías de Marcela Bacareza y Rafaela Aranea en estas vacaciones. Que bien dice JP, entiendo que ahora están en Bahamas, pero esas fotos corresponden a Miami. Mira, se arrendaron un yate, qué rico. Porque en la bahía hay varios yates que se pueden arrendar. No sé el costo, pero la está pasando chancho, es increíble. Después de Miami, se fueron ahí, a Orlando. Los estudios universales, creo que uno de los destinos que si uno va a Miami tiene que ir. Ese tren de atrás, el tren de Harry Potter. Harry Potter, claro. Ah, de verdad, se pasan muy bien. Pero todos trabajan los niños, ¿no? Una entrada, la entrada al día a ese tipo de parque sale aproximadamente 100 mil pesos. Más o menos. Si uno quiere comprar, de repente recorrer dos parques en un solo día, 150 lucas. Sí, pero es mejor comprar el paquete con Karen, que hacen rebaja y todo. ¿Qué recomiendas Raquel en un viaje a Miami, por ejemplo? ¿En el de Miami? Sí. Bueno, yo la verdad, entre pagar business y pagar económica, prefiero económica y me gasto la plata en ropa, en restaurantes. Ahora, cuando te invitan, obviamente, mínimo en business, ¿no es cierto? Y en Miami, ¿qué recomiendas hacer? Porque es una vida entre playa, descanso, rica comida y shopping. Sí, bueno, depende. Si tú vas con los niños, obviamente, los míos ya son grandes. Sí. Entonces dividimos. Vamos a pasear y en la tarde vamos a shopping, ¿no es cierto? Es el parque. Y dividimos los aulas. Y los niños chicos y zoológicos, bueno. Primero los aulas, que hay que ir a los aulas. Hay que ir a los aulas, verdad. Ahora, a mí me encanta el Black Friday. Ir al Black Friday es increíble, que es el último viernes de noviembre. Allá, ahí está todo barato. Allá, 48 horas abiertas, abren a las 12 de la noche. Tú compras y es el 80% de descuento. No, ¿en serio? Yo conocía eso, Raquel. Black Friday. Pero hay que ir, yo le recomiendo ir dos días antes para ir a vitrinear, ver más o menos lo que te gusta. Y seleccionar. Ábrele a las dos. Es impresionante. Después, tú puedes, durante tus 4 o 5 de la mañana, la gente va de maleta. Espera, espera. Y empieza a comprar y a echar en las maletas. Y al otro día, tú puedes ir, consigues los mismos precios, pero ya el orden, no encuentras absolutamente nada porque lo querías comprar. Oye, Raquel, hay gente que trabaja como Chic, que es asesora de shopping. Eso debiera ser tú. A mí me encanta, sí. Hay restaurantes buenísimos, pero buenísimos, buenísimos. De todo tipo. Y ahora ellas, pero qué es el Tec. Las ofertas son buenas. Muy buenas. Mira, yo la vez que fui a Miami de una vez, y la vez que fui de una chaqueta, que acá cuesta 150, 200 lucas, allá por 40 lucas. Exacto. De la misma marca. Oye, y la playa es increíble y lo rico que tiene Miami, si a uno no le gusta tanto el shopping, que de verdad puede hacer muchas otras cosas. La playita, que tiene playa. La costanera para trotar, para caminar es increíble. Oye, Montes, para trotar, para andar en bicicleta, para andar en bicicleta, para poder nadar en el mar. O sea, de hecho, mis últimas vacaciones fueron en Miami y yo me dediqué, como ustedes saben, a hacer mucho deporte. Y tiene toda esta fantasía, como de que uno puede hacer el tono. ¿Por qué le ponen esa... Yo sé que vamos a pasar a otro, yo sé que, yo seguro que vamos a pasar a otra fotografía. Sí, pero... ¡Mira la Maca! ¡Mira la Maca! ¡Mira la Maca! De hecho, ahí estaba en la costanera, estaba en la costanera, de hecho, como andando en bicicleta. Aparte, rico andar en bicicleta, trotar, andar en el mar, tomar solcito, llegar en el mar. ¿La última vez? Ahí con mi amiga. Ahí está la senta. Oye, como que Miami te hace bien con la solanza. Oye, Miami me hace increíble. Yo creo que me voy. ¿Andas en bikini todo el día, Maca? Yo ando, o sea, de hecho, ahora ando con bikini. ¿Qué? Ahora ando con bikini, por si acaso me sale un pasaje a Miami. Maca, porque, y mi Raquel, uno se atreve más afuera, no sé, a ponerse algo que acá no se pondría, ¿verdad? Sí, da lo mismo. El bikini con colalé, ponte tú. Siempre está el chileno que te saca la foto. No, en Miami está lleno. Miami está lleno de chile. Oye, pero bueno, tú, el bikini te quedas con colalé. En Miami se usa. Ah, se usa colalé. ¿A quién le va a ir a la playa en Miami tú? ¿A quién le va a ir? Así por ser, pasa eso. ¿Así por ser? Ahí te mando un WhatsApp. No, pero te vas tempranito. Tempranito. Yo fui a Miami como en diciembre pasado y fui con mi bikini calzón tradicional. Ya. Y me sentía tan ganza en la playa. Es decir, como que, porque tú vas con el colalé. Oye, ya sé lo que hiciste. Ya sé lo que hiciste. Te lo metiste bien. 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 Oye, una señora. Una señora. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo no puedo... Lo más rico en Miami es hacer toples. Qué rico. Y se va a dañar a la agüita sin parte de arriba. Oye, yo fui a una playa nudista. Y que la hice, mire. ¿En serio, Pacha? Fui a una playa nudista. Mira, mira qué bien. No, no, por Raquel. En Miami, no. Pero ir a playas nudistas, ponte tú. ¿Tú has ido? Sí, en Sitges, en Sitges, en España, Maravilloso, en Ibiza, en Jamaica. ¿Y hay ciertas restricciones o no? ¿Tú también, Maca? Sí, yo también iba a playa nudista y la verdad que igual, mira, igual uno como que uno se cree súper desinhibida, pero cuando uno llega a la playa nudista igual es impactante. Entonces, uno empieza como, uno no quiere mirar, pero termina mirando. Entonces, y ahí viene... Se te van los ojos. Se te van los ojos, exacto. Entonces, por otro lado... Perdón, Maca, tú tuviste playa... ¿Qué me saco ya? Me saco la parte de arriba. ¿Tú tienes playa nudista? No, me costó escarme la parte de abajo. Ah, sí, nudista, nudista. Ah, se sacó todo. No, yo la parte de abajo no me la saco ni muerta. Y... Y me alatan de ardiendo las partes de abajo. Porque, sorry, sorry to say, la gente con la da, la parte de abajo se le va poniendo muy fea al hombre y a la mujer. Pero es una naturaleza, es una naturaleza, tenemos derecho también a decir. Y yo quiero ir a la playa y no estar viendo gente, como que me distrae la vista. Ah, porque te gusta mirar. Ah, porque te gusta mirar. No, porque te gusta mirar. No, que es inevitable. Mira, lo importante es que ir a la playa... Que en la playa no te obliguen a estar totalmente desnuda, aunque igual es el código. Entonces, pero yo al final, cuando me metí al mar, me saqué la parte de abajo, pero cuando salí me la puse. Tengo una foto de Raquel Alcantina en sus vacaciones. No, pero no nuda, no desnuda. Sí, sí. Ay, eso me encantó. ¿Dónde estoy hoy? En Aruba. En Aruba. ¿Cómo conseguiste esa imagen, Raquel? No, me la sacó mi hija. Pero, oye, ¿los flamencos estaban ahí? ¿Ah? ¿Estaban ahí? Sí, pues si se va a una isla... Para que me cuente la firme, esos flamencos son de papel maché. No, no, tú le das comidita. Hay una máquina que tú echas unas monedas, te dan comidita y tú le das. Muy buena la aplicación que bajó tu hija de... De... Claro. Oye, ojo, ah, ojo, que... Bueno, yo también fue Aruba para mí... ¿Por qué me ponen esa canción? Dile a Juan Carlos Carrera. Juan Carlos Carrera. Juan Carlos Carrera. Desubicado para las canciones que les ya anda acostumbrado. Juan Carlos Carrera quería decir algo. Sí, yo quiero que la Raquel cuente, porque no es tan fácil obtener, oír, ¿verdad? A esta isla donde están estos animales, ¿verdad? Flamencos. Los flamencos, gracias a Jaime, se me fue la palabra. Porque uno tiene que... Ellos pertenecen a una isla de un hotel, entonces hay que pagar. ¿El hotel en que tú fuiste? ¿Cómo se llama? ¿Renacens? El Hotel Renaissance. Renacens. Hablan inglés. Tú vas, tú compras el ticket, vas a esta lista, a esta isla, que las lanchas salen cada 15 minutos. Exacto. Tú llegas, hace un calor, señora, que se lo encargo. Pero uno va, almuerza ahí. Precioso. Raquel, ¿y qué es? ¿Cómo es Raquel? Uno va, mira, yo iba con un canasto, porque igual tú tenés tu negocio en Instagram, ¿cachai? Pero por supuesto. Entonces tú vas con un maleta contenida, entonces tú dejas tu canastito ahí con la ropa, vamos sacándonos la foto, ya después te cambias ropa y así queda. Pero, pero, Raquel, esa foto, esa foto de reja. ¿Cómo la consejo? ¿Cuántas veces te la tomó? No, la que él me las toma. ¿Ya? Porque igual, señora, uno tiene de repente el rollito acá. ¿Qué rollo? Bueno, esa foto de reja. No, no está foto de reja. Hay posiciones. Pero espérate, Raquel, te ves preciosa, Raquel. Súper bien. Como de repente paran esto y se te ve el popi más. Es que las piernas de la Raquel es la ruta. Raquel, una pregunta así con consejos, porque tú ahí te ves muy bronceada. Sí, me gusta broncear. Pero es que uno, por ejemplo, llega el primer día a vacaciones, a Aruba, donde sea, y llega más blanco, y después va tomando todo. ¿Tú te preparas para llegar? No, porque yo paso, primero paso por rojo, después por morado, y después llegó el café. ¿Y la cara te la cuida, Raquel? No. ¿Una te la cuida y la cara? Ahora sí, ahora sí. Antes no te la cuida. Pero ya, con la primera cirugía, Valdemes dijo, no, ya estáis sonada, porque tomaste mucho sol cuando joven. No, si no hay que tomar sol. ¿Y cómo haces? Porque yo te encuentro que estás bronceada, Raquel. ¿Cómo mantienes el tono? No, pues estoy media blanca ahora. ¿Blanca? Es que tú, Raquel, igual. Pero ahora que me voy a Grecia, me voy a quemar. Ah, ¿a qué? ¿A Grecia con quién? Con una mamita. ¿Y a quién las va? Voy a Santorini. Ah, va a Santorini. Me voy a París, después de París, Santorini, me voy a quedar en Santorini. Acuérdate que te dije, 10 días para vivir la noche con los griegos. Raquel, otra pregunta. ¿Cómo lo haces para mantener la línea y no irte al chochan en las vacaciones? No como nada. Prefiero tomar y no comer. ¿En serio? Pero tomá el igual. Me voy a Grecia, yo soy de esa ley. Yo también soy de esa ley. O uno toma, o uno come, y uno tiene que optar en la vida. O toma, o come. Oye, cuéntame un poco de...